Los partidos esencialmente son mecanismos democráticos donde no siempre estamos de acuerdo. Entonces yo tengo una diferencia en este caso puntual con lo que ha hecho la directiva, digamos. Lo cual no significa que no tenga concordancias en otro 80%. En este tema no estamos de acuerdo. Porque yo creo que hoy día el 80% de las pymes tienen un sistema integrado. El 80% de las pymes están acogidos a todo este sistema que nosotros estamos hablando. Aquí estamos hablando del sistema de integración de las grandes empresas. Porque las otras tienen su tema solucionado, entre comillas. Tienen depreciación instantánea, tienen todos los mecanismos. En el 14T, en el sistema atribuido. Bueno, aquí vamos a entrar aplicaciones técnicas. ¿Y por qué yo digo una línea roja? Porque el sistema integrado significa que tal como están las cosas, las grandes empresas, los grandes ricos del país no pagan impuestos. Entonces esa es mi línea roja, Mauricio, ¿me entiendes tú? Entonces, que estamos disponibles para buscar un mecanismo, estamos disponibles. Se lo he dicho al ministro del Interior, lo he conversado con el ministro de Hacienda, pero cada uno tiene una línea roja. Del otro lado han dicho, mire, mi línea roja es esta. Mario Desbordes dijo una cosa parecida respecto, no sé, yo respecto a la FP, creo. Bueno, cada cual tiene su línea roja, yo también la tengo. Pero eso no implica que yo no esté disponible para dialogar. Porque...